La cofradía Hemos hecho una serie de ensayos durante el mes anterior. Este año tenemos cuatro ensayos, este es el segundo, y ensayamos los viernes por la noche. A partir de las 10 solemos hacer una hora, hora y media de ensayo, dependiendo del día y del recogido que tengamos. Tenemos dos tronos, este trono que es con el que ensayamos, que sale el lunes santo y viernes santo, y otro trono que también va a hombros, que sale solo en la procesión del jueves santo. La cofradía tiene alrededor de 120 socios, de los que procesionan alrededor de un centenar, entre anderos, nazarenos y manolas. Este trono va entre 24 y 27 personas, dependiendo de dónde las podamos poner. Normalmente siempre vamos unos 24, tanto el lunes santo como el viernes santo. Y el trono del jueves santo, que es algo más pesado, entraríamos hasta 28, 28-30. El ensayo, más que nada, es para que el andero, que en la procesión va tapado, sepa en cada momento siempre por dónde va y qué es lo que tiene que hacer en cada momento, porque es muy difícil que, sin ensayar, delante de una esquina, con música, nadie sabe exactamente dónde tiene que ir, hasta dónde tiene que llegar. Entonces, el ensayo hace mucho, porque ellos mismos ya saben por dónde van, qué hay que hacer en cada momento y ya con unas simples indicaciones ya funcionaría todo perfectamente. Es un recorrido complicado el viernes santo, hay mucha esquina, mucha vuelta, y entonces siempre es bueno tener eso ensayado y que la gente sepa en cada momento dónde está. Lo hacemos fundamentalmente por eso. Los tronos están guardados y tapados, cada uno en su almacén. Nosotros tenemos, de los tres tronos que tenemos, uno está en el almacén del Bola, donde está la mayoría de los tronos de Novelda, y después hay dos tronos más que están guardados en casas particulares. Los tronos el sábado santo ya se quedan tapados y guardados con todo tal, y simplemente de cara a Semana Santa, si hay algún desperfecto del año anterior, pues se soluciona y si no, pues ya se limpian y se quedan ya para la procesión. No, nosotros no tenemos banda propia, sí que tenemos unos tambores de la cofradía, cuatro, que nos acompañan en la procesión del silencio, del Jueves Santo, y tanto el lunes santo, que tenemos acompañamiento de banda de cornetas, como el viernes santo, que tenemos acompañamiento de banda de música, pues se contratan. Traemos una banda de Rogla y Corberá, la banda de música, y este año tenemos la banda de cornetas de Cristo de la Salvación de Aspe. La cofradía, desde su refundación, que fue en el año 78, pues está saliendo desde entonces ininterrumpidamente, y los tronos están saliendo a hombros el Jueves Santo, aproximadamente desde el año 92, 94, ahora no recuerdo exactamente, y tanto lunes santo como viernes santo están saliendo, este año será el tercer año, que procesionan todos los tronos de la cofradía a hombros desde hace tres años. Los niños, vamos a ver, los socios, las familias, sí que sacan a sus hijos en la cofradía, pero un censo de niños no tenemos como tal, entonces, pues sí, hay años que igual tenemos 10, 15, pero no están contabilizados como socios. Los socios son sus padres, y ellos, pues hasta que no hacen la primera comunión, no computan en el censo de socios.